Aquí comienza la diversión Se estima que globalmente en el musdo siempre hay por lo menos un 7% todo el tiempo, un 7% de la población en el mundo está borracha Debe estar la señora en la casa Vea Rogelio, usted hace parte de ese 7% Y el man, ¡eh! ¿Qué es el 7%? Soy estadístico ¡Qué a la parra! ¡Ey! ¡Ey!